11 y 13 minutos a esta hora la Superintendencia de Precios Justos inspecciona centros textiles en la región capital. Adriana Larroca nos trae más información. Adelante, te escuchamos Adriana. Sí Yesenia, buenos días. Para ti y para nuestra audiencia a esta hora del día nos encontramos en vivo con el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos quien se encuentra con su equipo de trabajo en una reconocida cadena de tiendas de calzados y textiles. Queríamos saber en principio en qué delitos han incurrido sus dueños o propietarios y cuántas tiendas se están supervisando al momento. Bueno, por lo general en este tipo de inspecciones se hace un trabajo previo de investigación atendiendo además a las denuncias que hace la comunidad, la sociedad, la inteligencia social. Es común que en este tipo de tiendas siempre se observe el tema del remarcaje o el cierre de las tiendas en determinados días con el argumento de que están en inventario para cambiar los precios y poder alinear los precios de estos productos al comportamiento del dólar de guerra. En este caso nosotros hemos estado desplegados desde hace varios días atendiendo el tema de la venta de calzados y de textiles que ha sido un clamor general común en esta época del año, pero ahorita más grave porque muchos de estos establecimientos como ya lo dije, se tratan de alinear al comportamiento del dólar de guerra práctica que además está penada por las leyes venezolanas. Estamos en una tienda que es una franquicia a nivel nacional, conocida como Seven, mejor conocida como Seven, son 20 tiendas. Estamos en una de ellas aquí en Sabana Grande, una de las tiendas que está ubicada aquí en el Distrito Capital y hemos ordenado de manera inmediata un ajuste de precios que corresponde al orden mínimo del 50% en todos sus productos. Estamos hablando calzado, ropa, bolso, material para el viaje, para embalaje, etc. Igualmente estamos haciendo la supervisión en este tipo de tiendas a nivel nacional en aproximadamente 263 establecimientos seleccionados previamente mediante un estudio que hemos hecho del comportamiento tanto de las denuncias como de la verificación in situ del comportamiento de los precios. Igualmente hemos ordenado un ajuste inmediato de precios que puede variar mínimo como el 50% según sea el tipo de establecimiento y también las sanciones respectivas cuando hay indicios de acaparamiento, del condicionamiento de venta. Estamos verificando además que todos los puntos de venta estén funcionando correctamente, que se reciban los tickets del bono del Niño Jesús. Algunas de estas tiendas se negaban a recibirlo, no es el caso aquí, por supuesto. Estamos haciendo la revisión nacional de los depósitos, almacenes, prácticas contables, pero lo más importante es que estamos atendiendo la derecha y el sector capitalista dominado por la derecha en este momento está atacando al pueblo venezolano y a nosotros nos corresponde defender los derechos de los venezolanos en el acceso a los bienes y servicios a precios accesibles, a precios justos. En muchos casos llegamos a acuerdos con las respectivas tiendas. Esta tienda la tenemos estudiando, esta cadena o esta cadena, esta franquicia de 20 tiendas a nivel nacional, la mayoría en el estado de Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, incurrían en práctica. Cada vez que cambiaba el dólar criminal, entonces cambiaban los precios de los productos. Bueno, aquí el debido proceso está garantizado para la mayoría de la población, para la mayoría de la gente. La empresa que se defienda, y si no está de acuerdo, bueno, que vaya a la instancia que tenga que ir, pero en este momento nosotros tenemos que garantizar el derecho de la gente. Esta época del año, además, que los trabajadores y las trabajadoras tratan de comprar el tradicional estreno para los niños, para las niñas, para los abuelitos, las abuelas, etc. Estamos haciendo la supervisión, estamos desplegados en todo el territorio nacional. Además, como siempre, acompañado de la Fuerza Armada Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, las instituciones regionales y municipales, ahora con nuevos alcaldes, nosotros tenemos desplegado. Un dispositivo, vamos a seguir en este despliegue hasta el día que sea necesario, 24, 31 de diciembre, la semana que viene, desplegado todos los 3.500 funcionarios de la Zunda haciendo la supervisión directa de este tipo de establecimientos. Igualmente estamos en los 76 terminales más importantes del país para garantizar el traslado de las personas, que se cumpla con los precios, que no se condicione la venta, que estén funcionando los puntos de venta. Algunas de las líneas de transporte están escondiendo los puntos de venta. Entonces, ordenamos que aceptaran las transferencias y además que aparezcan los puntos con los referentes actuaciones desde el punto de vista policial cuando es necesario. Tomando en cuenta que estas inspecciones son una petición del pueblo precisamente para contrarrestar la guerra que le vienen haciendo los comerciantes al pueblo, ¿de qué manera ellos tendrán la certeza de que una vez que Zunda se retira del establecimiento el comerciante no volverá a incurrir en el delito? Bueno, fíjate, este tipo de despliegues ameritan que la medida legal es ajuste de precio y venta supervisada de manera inmediata. Los funcionarios tienen la instrucción de permanecer aquí hasta el 31 de diciembre. Es decir, esta es una acción continuada, no es una inspección que se quede en una acción particular, sino que va a mantenerse durante varios días. Si hay disposición de la empresa, como ha sido este caso en esta tienda particular, una de las tiendas de esta franquicia, que había la mayoría, hay que reconocer, había la disposición, principalmente los trabajadores, a facilitar la aplicación de la medida, el ajuste inmediato de los precios. Bueno, nosotros mantenemos el equipo de supervisión permanente. Vuelvo y repito, los compañeros venezolanos y venezolanas que quieran acercarse a estas tiendas, están dadas las condiciones de seguridad y de disponibilidad. No va a ser la única cadena, por cierto, que vamos a hacer este tipo de procedimientos que son necesarios, dado la conducta abusiva, yo diría más bien criminal, con relación al comportamiento de los precios, lo cual nosotros tenemos que contrarrestar las prácticas que ya hemos señalado que son comunes de especulación, condicionamiento, de acaparamiento también, en este caso particular, de remarcaje o de no marcaje, en el caso de algunos rubros, como lo ordenada la ley. Bien, son declaraciones de William Contreras, superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos. Él se ha trasladado con su equipo de trabajo aquí a una reconocida cadena de tiendas para ordenar de inmediato a sus dueños, a sus encargados, el ajuste en la rebaja del 50% sobre sus precios marcados para brindar accesibilidad al pueblo venezolano de realizar sus compras en esta época decembrina. Es la información. Adelante, estudio. Bien, le damos las gracias a nuestra compañera Adriana Larroca, desde Sabana Grande, específicamente acá en Caracas.